Estamos en Presidente Perón en la localidad de Guernica, donde la candidata a intendente de este distrito, Blanca Cantero, está realizando una reunión muy importante. Hoy nuevamente estuvo entregando becas. Cuéntenos un poco. Bueno, una vez más, gracias a Dios, tuve la oportunidad como diputada de la provincia de Buenos Aires de entregar becas y subsidios a los vecinos del Presidente Perón. Que por supuesto me escribieron la carta ya hace un tiempo, por ahí cerca de un año. Y bueno, uno despacito, despacito va tratando de ir contestándolo a todo el mundo en la medida de mis posibilidades. Tengo todavía cientos y cientos de cartas por contestar, miles te diría, porque es constante la necesidad que hay, ¿no? Es permanente. La visita de los vecinos hacia mi persona, tratando de que yo por ahí les dé una mano en la medida de mis posibilidades. Pero muy becas a más de casa también. ¿Eh? A más de casa también. No, 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 por supuesto. La beca es, a ver, está el estudiante directo que es el estudiante de terciario, que yo le estoy otorgando una beca, o algún joven que esté estudiando en la facultad. Y después está la mamá, la mamá de un chico de 7, 8 o 10 años que viene a buscar la beca para su hijo menor. Y después, por supuesto, el tema de los subsidios es por lo general, para la gente que tiene problemas edilicios graves, que uno no es que le va a hacer la casa, sino que está tratando de ayudarlo a mejorar esa vivienda. Bueno, ahora arrancó, está arrancando ya la segunda etapa, por así decirlo, para octubre, rumbo a octubre, la campaña. ¿Cómo viene eso? Y bueno, de mi parte viene con trabajo. O sea, soy una mujer... Bueno, soy una mujer de trabajo convencida de que uno tiene que tratar de hacer, o sea, yo estoy visitando permanentemente a los vecinos. Estuve esta semana también entregando subsidios al Club Cultural de Garneica, para que se haga efectivo, no solamente para el club, sino para dos comisiones internas que tiene el club, que es la Comisión Interna de la Cancha de Bochas y la Comisión Interna de Básquet. También entregamos un subsidio en ese mismo acto a los veteranos de guerra. También tuve esta semana muchas reuniones con vecinos del centro de Garrilca, vecinos de la Yaya, que bueno, que permanentemente están requiriendo de que yo los pueda atender, como también hay distintos dueños de PYME o empresas del Presidente Perón, que me piden que por favor que los visite, o que los reciba, o que les dé una audiencia, para que cada uno, en la medida de sus posibilidades, me pueda plantear el panorama del sector. Y dentro de esos sectores, uno de los que más me quieren plantear el panorama, y para eso tuve muchas reuniones, son los comerciantes del Presidente Perón, por distintos motivos. Y en las PASO ha obtenido bastantes votos, ¿habló con el actual Intendente ya? Si yo hablé... ¿O él habló con usted? ¿Lo llamó? No, 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 el actual Intendente sé que estuvo, o sea, sí, lo llamó a mi marido, o sea, me felicitó a mí porque yo en ese momento no estaba, felicitó por haber obtenido, o sea, esa cantidad de votos que hizo que hoy sea la única candidata del Frente Todos en Presidente Perón. Y bueno, yo contenta y agradecida con el vecino que me dio semejante apoyo y sigo trabajando igual que siempre porque creo yo que, bueno, que tenemos que seguir trabajando porque los desafíos en Presidente Perón son muchísimos, son muchísimos, y tengamos en cuenta que nuestro mayor desafío va a ser intentar levantar una ciudad en plena crisis económica de nuestro país. Eso va a ser que si la provincia, si la Nación recauda menos, es menos la coparticipación para la provincia y es menos la coparticipación para el municipio. Roguemos a Dios que quien estoy convencida que va a ser nuestro próximo candidato a Presidente de la Nación, que el doctor Fernández pueda, ni bien comienza su mandato, realmente tener un equipo económico, que estoy segura que lo tiene, un equipo económico que siente las bases de una Argentina que hacia futuro esté en pleno crecimiento, que le dé la posibilidad al ciudadano de nuestro país de trabajar y desarrollarse como es lo que sueña, que es lo que quiere. Y a mí en Presidente Perón me va a pasar lo mismo, o sea, yo, si hay una cosa en la que quiero trabajar es en el desarrollo de los comercios, de las pymes y de los microemprendedores, porque yo necesito que el vecino de Presidente Perón esté cada día mejor para hacer crecer esta ciudad. Por supuesto, no me olvido, no me olvido bajo ningún punto de vista que hay medidas urgentes que tomar, ni bien me haga cargo del municipio de Presidente Perón, si la gente lo decide, porque tenemos problemas de servicios que solucionar y también tendremos los problemas de infraestructura. Para eso yo me estoy preparando desde ahora y me estoy reuniendo con distintos especialistas en todos los temas para poder brindarle al vecino de Presidente Perón una composición en la municipalidad, una composición de secretarios que realmente entiendan de qué se trata. Estoy reuniéndome con especialistas en el tema de infraestructura, en el tema de seguridad principalmente, y todo lo que tenga que ver con el desarrollo del Presidente Perón. Ardua trabajo, la espera, pero bueno, sabemos cómo... Pero bueno, es el desafío que yo misma me propuse, el desafío de hacer grande esta ciudad. Y para ser grande esta ciudad, por supuesto, hay que trabajar las 24 horas del día, tenemos que dormir algunas horas, pero tenemos que trabajar mucho. Hoy una gran reunión. Sí, todos los lunes, gracias a Dios, tengo muchísima gente en la reunión, porque todos los lunes lo que hacemos es no solamente programar el trabajo que vamos a hacer la semana siguiente, sino que también cada compañero tiene la oportunidad de contar qué sucedió en la semana. Y esta semana, un poco así como para que la gente se entera, tuvimos la oportunidad de festejar en tres barrios distintos, el día de la primavera y el día del niño. El día del niño en el centro de Guernica, en la plaza que está en la calle 12, que tuvo una cantidad impresionante de vecinos, pero ahí se invitó y se convocó a tres barrios. Se convocó al barrio de 25 de mayo, se convocó al barrio centro de Guernica y se convocó al barrio Santa Teresita, que es muy grande. Después también tuvimos la oportunidad este fin de semana de hacer la fiestita para los chicos que viven en Parque Americano, que también es un barrio que creció mucho en Presidente Perón y que son cientos y miles los chicos que viven ahí. Pero también tuvimos la oportunidad de hacer la fiesta para los chicos del barrio de San Martín. Así que bueno, anteriormente a eso ya hicimos la fiesta para los chicos de América Unida, la fiesta para los chicos de Santa Elena y el barrio de Guernica Oeste. Y próximamente estamos programando la fiesta para Villa Numancia, para Panamérica, una fiesta en la Yaya y una fiesta también muy importante que ya se realizó, que la hizo la concejal Lorena Montenegro, que fue en el barrio de la Yaya la semana pasada. Pero como la Yaya es tan grande, nosotros en la Yaya hacemos tres eventos. Uno lo hacemos cerca de Los Pinos, otro lo vamos a hacer que hace la juventud de esta agrupación que la va a hacer en el centro de la Yaya y otra que ya es la que pasó la semana pasada, que es entre la Yaya y Los Pinos. Así que bueno, todavía hay mucho por hacer y tenemos también un acto programado para el 4 de octubre, si Dios quiere, para festejar el Día de la Madre. Y bueno, estamos invitando autoridades, candidatos a nivel nacional. Todavía no quiero decir nada, pero ahí estamos trabajando ya también en otras cosas. Bueno, vimos la cara de la gente, están todos muy contentos, todos en general. Así que para hacer un cierre por hoy solamente. Bueno, para hacer un cierre por hoy digo que gracias a Dios la gente que me acompaña, tiene mucha energía, tiene mucha vitalidad. Trato de influenciar siempre en su estado de ánimo, en tratarlo bien y en que sientan la misma satisfacción que siento yo cuando trabajo y hago o trato de hacer bien las cosas. Cuando uno le pone mucha pasión a lo que hace, los resultados siempre son positivos. Gracias. Gracias a vos.